Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica me da mucho gusto recibir esta llamada. Lucía Verdín Limón, activista en temas de género. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Mucha gente no solamente se acuerda de esto el 8 de marzo, pero en general esta es una lucha permanente, Lucía. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos, pues darnos siempre un espacio. No, con muchísimo gusto. Y sabes que no solamente el 8 de marzo, sino todo el tiempo que podamos. Aquí hay espacios abiertos para estos temas. Lucía, a nivel global, a nivel mundial, hubo convocatorias a algo que se llamó un paro de las mujeres. Platícanos un poco de esto. Y bueno, yo entiendo que es difícil atenderlo. Habrá lugares donde un mayor activismo lo haga más presente. En León todavía no. Pero ¿cómo estás viendo tú las cosas? Pues mira, el paro que se propone para el 8 de marzo, pues tiene que ver con la parte de, pues si nuestras vidas no les importan, pues que produzcan sin nosotras, ¿no? Y tiene que ver con la parte de que pues las mujeres somos quienes sustentamos la gran parte de la economía mundial al, pues quienes tenemos los roles de crianza y tener dobles o triples jornadas laborales, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho con esa parte, ¿no? Cuando nosotras paramos y decidimos trabajar... Lucía, te pierdo un poco. Sí. A ver, ya, ya te escucho mejor. ¿Ya? Ya. Este, pues sí, ¿no? Cuando paramos de dejar de hacer todas esas cosas que se nos dice o se nos impone hacer, pues la verdad es que la economía se ve afectada gravemente. Entonces, pues es una invitación a dejar de lado todas esas cosas impuestas. O sea, visibilizar ese trabajo que no se reconoce, el trabajo del cuidado, por ejemplo. Exactamente, porque realmente, pues es un trabajo muy grande, ¿no? No solo es el trabajo del hogar que es, pues, 24 horas casi casi, ¿no? O sea, desde que te levantas hasta que te duermes, sino todas las otras tareas de crianza, de cuidado hacia otras personas, ¿no? Niños, adultos mayores, muchas cosas de esas recaen en las mujeres. Que todo eso, pues es un trabajo que se cobre, ¿no? En cualquier lado. ¿Sientes que avanza en México la conciencia de este tipo de situaciones? De reconocer que debe haber más equidad en todas las tareas, y no solamente en lo laboral, en lo político, sino incluso desde el mismo hogar? ¿O todavía nos falta mucho, Lucía? Pues yo creo que nos falta bastante. O sea, sí van avanzando muchas cosas, pero la conciencia es la que nos hace falta, ¿no? A todas, pues, empezar a soltar y dejarles, dejar a otras personas hacer todas esas actividades que se nos han, pues, impuesto. Empezar a, más bien a concientizar sobre todos estos, pues, mitos, ¿no? Sobre todos estos mitos que no cuestionamos, ¿no? Solamente como seguimos replicando. O sea, el primero, el cambio debería empezar por las propias mujeres, ¿sientes? Yo creo que el cambio debe empezar por todas las personas, ¿no? O sea, en general no importa. Pero yo creo que la medida en que las mujeres se empoderen y dejen todas estas cargas que se nos han impuesto, pues es como vamos a empezar a liberarnos de muchas cosas. Platícame, se está organizando en León un colectivo de organizaciones feministas. ¿Cómo han ido avanzando en esto? Bueno, sí, nosotros estamos en una colectiva que se llama Mujeres contra las Violencias Machistas en León. Sí. Que más tienen una página en Facebook, ¿no? Ajá, llevamos la organización de varios eventos y de varias intervenciones de espacios, pues más que nada para concientizar, acompañar y hacer una función, pues no tanto como preventiva, sino más bien de acompañamiento de otras mujeres en diversos procesos. ¿Cómo ves la situación en León? Por ejemplo, el tema del acoso callejero. No, pues... ¿Es alarmante? Sí, la verdad es que, por ejemplo, el tema de la violencia es muy fuerte en León, sobre todo la violencia feminicida, ¿no? Y que entender que el acoso es la punta, ¿no? Es lo primero, pero que la violencia pues nunca para, siempre aumenta. Entonces, pues entender que todas las acciones pueden terminar o van a terminar en una violencia feminicida. El papel de estos nuevos institutos de atención a la mujer que han creado el Estado y los municipios, y digo que en principio pues es un paso importante, por lo menos reconocen que existe el problema, pero ¿cómo sientes? ¿Trabajan a la velocidad adecuada? ¿Qué podemos hacer ahí para que... Bueno, en principio les asignen más presupuesto, les designen titulares que conozcan los temas que van a abordar y luego que las apoyen, ¿no? Yo creo que desde las instituciones se puede hacer mucho y se está haciendo mucho, ¿no? O sea, cada institución está haciendo pues lo que puede con lo que tiene, ¿no? Porque también pues una realidad es que el presupuesto asignado pues es muy poco y entonces un proyecto sin presupuesto pues no va a avanzar. Entonces, el presupuesto que se le da al instituto, por ejemplo, es muy poco en función de las metas o en función de toda la población real a la que hay que llegar, ¿no? Y que no siempre, pues todos los proyectos van a alcanzar a llegar a todas las mujeres. El hecho de que hoy tengamos más diputadas mujeres parece que es lo único, regidoras también, alcaldesas todavía no. ¿Lo ves positivo? Y es muy importante, ¿no? O sea, representar como en esas situaciones, pues representar el 50% de mujeres, pues también es importante capacitar a todas las personas que estén en cargos de servicios públicos, ¿no? En todas las instancias e instituciones, es decir, hacerlo de una forma transversal. Todos los servicios públicos deben de tener una capacitación con perspectiva de género y feminista, ¿no? Porque, pues eso es lo que va a hacer que los espacios sean espacios seguros y sean espacios donde las mujeres reciban una atención, pues que tenga, si no al 100, la mayor asertividad posible. Bueno, ¿y conmembraron hoy el 8 de marzo de alguna manera? ¿Tuvieron algún tipo de actividad o la están teniendo? Vamos a estar en punto de las 5, en la plaza principal, vamos a tener un show de títeres, vamos a tener un tendedero informativo justo en la plaza principal, y en la noche a las 7 va a haber una rodada y va a haber participación ahí dentro de la rodada. Por parte del 8 también, como vamos a tener el día viernes, un teatro cabaret, un show teatro cabaret por parte de una feminista activista que viene de Ciudad de México a presentar un show que se llama La Cantadita. Muy bien. Oye, pues los invitamos pronto al estudio, a esta organización de Mujeres contra las Violencias Machistas. No importa cualquiera fecha que será buena, y para platicar más ampliamente de esto, ¿te parece? Así es, muy bien, muchísimas gracias por ahí, estaremos dándonos una vuelta. Gracias, Lucía. Lucía Verde en Limón, militante en este movimiento, Mujeres contra las Violencias Machistas y activista de género aquí en la Ciudad de León. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.